Y toda la hipomanía Todas las ovejas desgarriadas Mira nomás Venga ese sabor Vamos a bailarla Échale mineto Ahí viene Fantoche Sabroso Venga el sabor Un tequilita Venga un saludo al pelo Para la bala de Zagatejubia Subido famoso Vamos allá Valvaloso Para la bala de Zagatejubia Bien 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 Vamos Venga Venga La cabina lady Soncera TV Vamos allá Mi compadre Reganos Para la bala de Zagatejubia Vamos allá La banda que le gusta Bien 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 ¿Sabes? Esta noche Nunca verás el juicio Esta noche la nueva Generación Toda la pizomanía Esta es la cifra Esta es la pizoncita Y te cae el pizoncita Siento contigo El pirata Vamos a bailarla Vamos a bailarla Mira nomás A dos voces El pirata Y el fandoche Para toda la banda Que sea con nosotros Vamos a bailarla Toda la pizomanía Todos los casi guapos Vamos a bailarla Ya llegó mamá Chancota Ya no se acompaña Excesiva Entre tupas y esqueletos Todos los manduntos Son que esqueletos El veto de los hippies Ya no se acompaña Vaya Vaca Vaya Vaca Venga ese sabón Ya está bailando la doble C Para David Al dulce Para dulce Para Juárez Las hermanas Juanfe Ya no se acompaña El chino El mari El Quique Toda la banda Hoy no más Pirata Grupo Cante Nueva Alejandro Hoy con Pirata Somos y seremos De perriconeros Toda la raza loca Con los niños locos Que siempre reinaremos De ese huele Ándale llovero Es más recinta Joker Luis y el Cachetitas Pantoche Pantoche Eh 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 ¡Woo! Venga el sabor Pequina La raza loca Muy loca El salmín Pegullo loca Vemos mis niños sin amor Van los rebeldes Los primeros niños Los niños Los niños Se llaman chingón Las bandas Sánchez Cotipía ¡Woo! ¡Hey! Venga el sabor Esta noche Los pequeños Gipis Esta noche Rubén La República Sonidera TV El gato Allá 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 Allá